Saludos mi gente, yo soy Raúl Villamán y estás viendo Villa Parlante, tu canal. Bien, nos encontramos hoy en la Universidad UAS celebrando lo que es la premiación que la regional está haciendo a los estudiantes de toda la zona de Puerto Plata, estudiantes sobresalientes, estudiantes a la excelencia y es por eso que hoy estamos aquí compartiendo con ustedes esta actividad. También mi hija mayor va a ser premiada y por eso estamos más que contentos por estar aquí. ¿Verdad que sí? ¿Estamos contentos? Eso es verdad. Bien gente, el lugar nos ha quedado pequeño. Hay muchos estudiantes premiados y... El espacio está bastante pequeño para las autoridades y también para los estudiantes. Vamos a ver cómo lo van a terminar de organizar para poder iniciar la actividad en este día. Hoy ponemos en las manos del Señor este hermoso acto. Ponemos en las manos del Señor la educación y la educación dominicana, en particular de la educación dominicana, en particular de esta regional doña. ¡Gracias! 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 Vázquez, del Centro Educativo Primario Montellano, Eddy Junior García Espinal, del Centro Educativo José Ernesto Rosario Volante Ellos son del Distrito 1101 Sosua A continuación, en el Distrito 1102 Puerto Plata Nos honra Isabel Villamal Lachapel, del Centro Educativo Juana Carvalho Ismey Vicerrello González del Centro Educativo Integración Juvenil Randy López Rodríguez del Centro Educativo Concepción Gómez Matos Darnelli Gómez Hernández del Centro Educativo Ingenio Amistad Raimo, Adrián Peralta Perdomo, del Centro Educativo Escuela Básica Camila En el Distrito 1104 Luperón, recibimos a Scarlett Giselle Díaz Peña del Centro Educativo Ana Luisa Fuentes Kenzi Adrián Ruiz Morel del Centro Educativo Bíblico Cristiano Liliana García Beltrán del Centro Educativo Escuela Juan Pérez Concurso Nacional de Matemáticas pues una digna representación de lo que fue este concurso nacional y para ello llamamos a acompañar a la Directora Regional de Educación a la Licenciada Ardela Vargas Leonela Batista Muñoz del Centro Hermanas Mirabal Arleni Estensi Beltrán en el Centro Educativo Marcelina Peñanerón Así es aquí premiando lo que es la Excelencia Estudiantil que es el Día del Médito Estudiantil 2018 realmente que es un honor para nosotros honrarlos a ellos su dedicación y su entrega Liliana Mercedes Reynoso todas ellas pertenecientes al Centro Educativo Juan Reconcurso Ravelo de Básica y Adultos del Distrito 1103 porque me imagino que ha dejado usted toda una emoción en el corazón de los estudiantes por saber quienes son los que van a recibir estas ventas así que del Distrito 1101 Sosúa Ay, ay, ay se me ayudan por ahí Recibimos a Cris Merlin Peña Pulanco Presidente de la Universidad Politécnica Profesor José Moreno de nada por el Ministerio de la Junta También premiamos del Distrito 1101 Sosúa a Flavia y no ni menos que les pueda tener el señor Giovanni Orner Mendo Wow cuántas emociones y creo que realmente en este momento también nuestro querido Joná Fernández director provincial del Ministerio de la Guberdú debe compartir con nosotros estas emociones así que un aplauso para ellos Imagen principal de la juventud en la provincia de Puerto Plata qué honor para nosotros tener Jonás y acompañar a esos jóvenes hoy con esta buena noticia de que no tendrán que preocuparse si van a estudiar o no cuando salgan de la universidad del Distrito 1102 Puerto Plata tenemos a Emily Belial delOUGHL del車 Aprenda imitation dels centros del centro del centro Aurora Carlos María Me llenan de muchas emociones este momento, porque no saber cómo vas a estudiar después de que sales del centro y que hoy el Ministerio de la Buertud, semana de la Regional 11, te den esta oportunidad a estos estudiantes, se sienten en el ánimo. Cuántas emociones. Del Distrito 1103B, tenemos a Elianni María de Fritas Núñez, de Vecina Cruz de Valle. Del Distrito 1104, el número Ailani. Tenemos a Urileña y Leña Francisco. Del Telecentro, Juan Vélez. Del Distrito 1105, Altamira. Tenemos a Idelkis, Núñez y Ángela. Del Museo de Primátria, Coronel Martín. Cuántas emociones en esta sala, yo sé que usted puede sentirlo. Realmente hay nuevos sueños, nuevas oportunidades, nuevos comienzos. Del Distrito 1106, el número Ailani, tenemos a Adolkeli Ulloa Dizla. Del Ministerio de Secretario, también viví. Agradecerle al Ministerio de la Junta de Manos de la General Once de Educación, licenciado por la licenciada Mica Rodríguez, por asumir este compromiso de poder darle una oportunidad. Si un soñador tiene una oportunidad, no se imagina en los cambios que pueden hacer en la sociedad. Y por último, del Distrito 1107, Villa Isabel, tenemos a Leonela Batista Muñoz. Vamos, el Centro de la Ría de la Marcial, con el mayor 15. ¡Wow! Miren bien las caras de cada uno de ellos, porque ustedes mismos serán los que juzgarán esta oportunidad que se les están dando. Sabemos que ustedes sabrán aprovechar este momento tan importante de su vida, y que tendrán la oportunidad de escribir una nueva historia para la generación de Puerto Plata y la República Dominicana. Una vez más, agradecemos a lo que es el Ministerio de la Juventud, la Dirección Regional de Educación y por supuesto llamamos para la foto final a la Técnica Regional de Orientación y Psicología, o sea, que ha asumido el compromiso de selección y pues también con tanto amor y empeño se ha dedicado. Bien, de este modo estamos culminando este gran evento donde premiaron a los estudiantes, la Regional 011 y también fueron premiados los centros y también recibieron becas de 10 estudiantes que tuvieron la calificación más alta. Así que esto fue bastante emocionante, muy, muy importante para los estudiantes y para la educación dominicana. Bien, de este modo hemos llegado a la parte final de este video, espero que les haya gustado. Si es así no olviden suscribirse, compartirlo y darle like y díganle sí a la educación porque es el futuro de tu país. Villaparlante, tu canal.